Hola amigos de TV Golf, estamos desde Valle del Sol Golf Course con una edición más de la Copa Valle del Sol Bridgestone Y esta vez en compañía de nuestro campeón de campeones Alejandro Duque en la categoría profesionales Alejandro, un año más, bienvenido, gracias por acompañarnos Muchas gracias por la invitación ¿Cuál es la expectativa para este fin de semana? Veo que vienes de jugar la edición del PGA Latinoamérica en Guanacaste Si nos comestas cómo le fue la experiencia y cómo se prepara para este fin Bueno, a ver, espero como siempre tener un buen fin de semana Definitivamente, al igual que todos los años, vengo a dar lo mejor que pueda dar A jugar el mejor gol que pueda jugar y ojalá poder ganar la Copa otra vez Poder levantar ese trofeo Practiqué un par de veces antes de irme para Guanacaste Vi que la cancha está en excelentes condiciones Los greenies me sorprendieron, están muy bien Entonces creo que la cancha se va a prestar para jugar buen gol Ojalá esté presente Y nada más, ansioso, con ganas de jugar, con ganas de participar, con ganas de competir Que es lo que me llena de alegría Excelente, todos ya saben, Alejandro campeón Alejandro Uque, campeón en la categoría profesional en 2017 Y no solo eso, este señor fue el que hizo el récord de la cancha el año pasado con un score de 64 Entonces, acompáñanos y vea esta experiencia con Alejandro Hola amigos de TV Golf, bueno continuamos con un amigo más de la Copa Valle del Sol Bridgestone Don Roy Rojas Don Roy, de verdad, muchas gracias por el apoyo valiosísimo siempre de Bridgestone Golf En el torneo nuestro, Copa Valle del Sol Ya son 9, 10 años de que nos acompañan en este torneo de golf Y de verdad nos sentimos muy compasivos de tenerlo en casa Bueno, buenos días, muchas gracias Christian Y en realidad, gracias a ustedes también por creer en Bridgestone Por creer que podemos ser un socio estratégico en uno de los torneos más prestigiosos del país Por eso es que Bridgestone nos joya Sabemos que gran cantidad de la comunidad de golfistas de Costa Rica Se hacen presentes en este prestigioso torneo Y nosotros como una empresa que creemos en la excelencia Y que predicamos el mayor desempeño de nuestros productos Y Bridgestone ve en el torneo de golf Valle del Sol Una inmejorable oportunidad para mostrar productos Que gozan del más alto desempeño, de la más alta tecnología Que le va a servir a los golfistas y a los conductores en carretera Muy buenos días, muy feliz aquí de poder participar Muchas gracias Christian por haberme invitado a este evento tan lindo Y bueno, siempre con muchas expectativas de ganar, de verdad Que eso es lo que venimos Y muchas gracias de nuevo Bueno, y le estamos presentando lo que fue el evento de la Copa Valle del Sol Bridgestone 2018 Que se llama la Mini Copa Valle del Sol 2018 Este es un evento exclusivo para nuestros patrocinadores Para los invitados de la prensa nacional Que nos dan cobertura de noticia Y algunos invitados especiales Entonces fue una maravillosa mañana En donde todos los participantes disfrutaron de la experiencia Igualmente que encierra este maravilloso deporte del golf En lo que fue una recepción con un desayuno para todos los invitados Luego pasamos a una conferencia de prensa Donde la cobertura fue excelente por varios medios de noticia Y después realizamos una clínica de golf Por un periodo de 45 minutos Para explicar un poquito acerca de la actividad de competencia Que todos realizamos al final de la mañana De tres hoyos en formato scramble Donde iba a asistir alguno de los profesionales O los golfistas invitados Alguno de la prensa nacional Y otro miembro que era invitado especial Entonces todos disfrutaron Una excelente maravillosa mañana Llena de golf Queremos agradecerle mucho a la empresa Bridgestone Que es nuestro patrocinador titular A Scotiabank A Callox Al Hotel Real Intercontinental A la empresa Breeze A Santos Y otras empresas que nos están dando su valioso apoyo En la realización de este exitoso torneo 2018 Donde ya tenemos un cupo de 108 participantes Y lamentablemente más bien que una lista de espera Que no pudimos atender Por el cupo de limitación que tiene este maravilloso torneo De la Copa Valle del Sol Así que el agradecimiento a tanto los patrocinadores Como a la prensa nacional Y a los jugadores a los que están participando Y apoyándonos para que disfruten este próximo fin de semana En Valle del Sol Y a los jugadores a los que están participando Y a los jugadores a los que están participando Y a los jugadores a los que están participando Y a los jugadores a los que están participando Con el apoyo de ustedes, tanto los patrocinadores como la cobertura de prensa, este evento no tendría el éxito que hoy tiene a nivel nacional, entonces de verdad quiero que le damos un fuerte aplauso a todos, les cuento que estuvo bien regida la competencia hoy en los equipos, hubo varios destacados ahí que tienen mucho potencial para jugar, gracias, vamos a ser los invitados a visitarnos ahí con más frecuencia, vamos a anunciar el segundo lugar, en el segundo lugar tuvo un score de 11 puntos, jugaron 3 hoyos, y ahí sumamos cada hoyo y les dio una suma de 11 golpes, ellos son Víctor Jiménez que es el profesional, Pablo Segura y Carmen Amar, y en primer lugar, ellos tuvieron un score de 9 golpes, o sea, hicieron un puto bastante bueno, los ganadores son Roy Vargas que es el profesional, Rolando Fonseca y Kevin Vargas, en primer lugar. Bueno, la verdad, muchas gracias a todos, que sigan disfrutando el almuerzo, que sigan disfrutando el almuerzo, que sigan disfrutando el almuerzo, buenas tardes a todos y muchas gracias.